Mira Jesús, yo te traigo una gran inquietud, ¿qué debo hacer? Nuestro mundo sufre esclavitud, le falta paz. Muy buen sábado y estamos continuando el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículo 43 al 49. Jesús dijo a sus discípulos, no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. Jesús decía a sus discípulos, el hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia el corazón habla la boca. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Yo les diré a quien se parece todo aquel que viene a mí, escucha mis palabras y las practicas. Se parece un hombre que queriendo construir una casa, cagó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino la inundación, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla porque estaba construida sobre roca. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimiento. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande. Palabra del Señor. Ciertamente el Evangelio de hoy nos pone nuevamente en una perspectiva de esto que invitaba a Jesús a prestar atención a lo que Él va enseñando. Parte, y podríamos decir que Lucas, reúne algunas sentencias de Jesús para ayudar a la vida del creyente, de una manera práctica. Recuerda que es desde el corazón de donde brota todo. Del corazón brota la bondad y también brota la maldad. Esto que parece tan simple de decir es también un reconocer de las capacidades que tengo. Soy capaz de amar y soy capaz de odiar. Soy capaz de levantar a alguien y soy capaz de hundir a alguien. Soy capaz de cosas muy santas y nobles, pero también soy capaz de hacer cosas que puedan causar mucho daño y puedan dañarme a mí y a los demás. En ese aspecto, Jesús nos invita siempre a revisar el corazón. ¿Qué está saliendo de mi corazón hoy? ¿Cómo vamos viviendo esta espiritualidad desde adentro, desde este encuentro con Él? Y por otro lado, lo que decía también el Evangelio, donde pongo mi cimiento. Y Jesús quiere ser la roca firme que nos sostenga, que nos anime, que esté ahí. Él quiere ser nuestra fuerza para poder dar testimonio de su amor y su misericordia en medio del mundo. De lo que abunda en el corazón, decía Jesús, habla la boca. ¿Cuáles son nuestras palabras que decimos? Palabras sedificantes, palabras de bendición. ¿Cuáles son las palabras que brotan? ¿Qué revelamos desde nuestro interior? ¿Cómo actuamos? Revisemos hoy día nuestro corazón y pidamosle al Señor siempre esta capacidad de darnos cuenta qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, qué es lo que anhelamos y sobre todo, que siempre manifestemos ante el mundo la bondad y la misericordia, dando esos frutos buenos que el Señor espera de nuestra vida. Que tengan un feliz sábado. Sembrar más amor Sígueme Soy amigo Única ronda seguida Sígueme Soy amigo Sígueme Sígueme